Sin dudar alguna este fue el año de los mexicanos en la ceremonia de los premios Oscar. Grandes mexicanos como Guillermo del Toro o Salma Hayek, han engalanado la premiación más importante de la industria cinematográfica. Fotos, AP y AP con música, como presentadores de uno de los premios y hasta nominados en las categorías más importantes de la noche. México esta presenta en la ceremonia 90 del Oscar, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. No solo la alfombra de los premios Oscar se ha teñido de verde, blanco y rojo, sino toda la ceremonia, con la presencia de los mexicanos. Gael García Natalia Lafourca de Guillermo del Toro Salma Hayek Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo Eiza González Alejandro González Iñarri Tufotos. AP y AP, Eugenio Derbez y Eiza González formaron parte de los presentadores de los premios de la noche. Cabe resaltar que esta es la primera vez de ambos actores en los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. A su paso por la alfombra roja, Eiza González lució hermosa, sencilla pero a la vez elegante. Fotos, AP y AP, Spel, comediante y productor Eugenio Derbez, estuvo acompañado de su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo. Fotos, AP y AP, Spel Tapatío Guillermo del Toro, llegó a esta alfombra teñida de verde, blanco y rojo, del brazo de la escritora Kim Morgan. Fotos, AP y AP, For primera vez, el Oscar se deleitará con la fabulosa voz de la mexicana Natalia Lafourcade, quien interpretó el tema, Remember Me, de la cinta de animación Coco junto al cantante estadounidense Miguel. Fotos, AP y AP, Natalia Lafourcade estuvo acompañada por el apuesto actor Gael García, quien también hizo gala de sus dotes musicales junto a Natalia Lafourcade. Fotos, AP y AP, Spel mexicano Gael García es un asistente recurrente de los premios Oscar. Fotos, AP y AP, una mexicana que no podía brillar por su ausencia, es la siempre bella y sensual Salma Hayek, quien fue una de las mejores vestidas de la ceremonia. Fotos, AP y AP, Spender, los invitados especiales de la ceremonia 90 de los premios de la Academia, estuvo el cinco veces ganador del Oscar, el mexicano Alejandro González Iñárritu. Fotos, AP y AP, después de la ceremonia del Oscar, el mariachi y el tequila no podrá faltar. Así como estos mexicanos, son millones quienes ponen en alto el nombre de México. En esta nota, Viva México, Gael García Natalia Lafourcade Guillermo del Toro Salma Hayek.